Duras críticas a Petro tras difundir noticias falsas sobre Laura Restrepo, siempre echándoles la culpa a terceros. El presidente Gustavo Petro difundió este martes 29 de octubre en sus redes sociales una nueva noticia falsa, un hecho que ha sido reiterado durante sus más de dos años de gobierno. A través de X, el mandatario lamentó la supuesta muerte y la escritora colombiana Laura Restrepo, la cual fue desmentida por la editorial Alpaguara y personas cercanas a ella. Qué lamentable la muerte de Laura Restrepo, una amiga del M19, una amiga de la lucha emancipadora, una amiga mía que quise mucho, que en paz descanse, dijo Petro en el mensaje que minutos después fue borrada. Posteriormente, el presidente reconoció haber caído en un fake news. Qué alegría, al igual que arroba Claudia Palacios, caí en un fake news. Laura Restrepo no ha muerto, que continuó escribiendo con la profundidad de Colombia, seguro. Tras el nuevo error del mandatario, las críticas nos hicieron esperar. Una de las primeras en accionar fue la ex embajadora Ángela Benedetti, hermana del embajador de Colombia de la Pau, Armando Benedetti. Benedetti cuestionó que Petro mencionara a la periodista Claudia Palacios, quien también cayó en el error de compartir la noticia falsa y le pidió asumir solito su equivocación y no echarle la culpa a terceros. Petro, como siempre echándole la culpa a terceros de sus errores. Asuma usted solito que se equivocó. Es normal, a todos nos pasa, pero asúmalo, expresó BNE. Otro que ha remitido contra el presidente fue el concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Babos, del Centro Democrático, quien aseguró que el gobierno Petro se podría resumir como fake news. Menos malo borró. Ya había hecho de la falsa muerte de la una restrepo una loa a usted mismo. Mi amiga, me apoyó siempre, mi M19. No es la primera fake news en las que cae. De hecho, su gobierno se podría resumir con vice. Bay News expresó.